Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice si el PBI potencial es menor que el PBI real entonces la economía está en un equilibrio y allí tenemos las alternativas bueno, aquí lo que yo recomendaría es hacer la gráfica vamos a hacer entonces una gráfica, dibujamos, iniciamos dibujando los ejes dibujamos el eje vertical, dibujamos el eje horizontal abajo en el eje horizontal colocamos el PBI real abajo en el eje horizontal colocamos el PBI real y arriba en el eje vertical colocamos el nivel de precios hasta allí vamos bien ahora vamos a dibujar el corto plazo vamos a dibujar la DA y la OAC si, ahí están la DA y la OAC les colocamos sus respectivos nombres la que tiene pendiente positiva es la oferta es la OAC y la que tiene pendiente negativa es la DA la demanda agregada muy bien, hasta allí vamos bien y nos falta dibujar una curva más la curva que nos falta dibujar es la de largo plazo en este caso sabemos que la curva de largo plazo es la OAL la oferta agregada de largo plazo ya está ahora, ¿qué nos dice la pregunta? si el PBI potencial es menor que el PBI real bueno, recordemos que en la OAL allí está allí está el PBI potencial y ese PBI potencial en este caso está siendo menor al PBI real ¿cómo lo sé? porque el PBI real sí, porque el PBI real está justo en la intersección entre la OAC y la DA en otras palabras el PBI real está justo allí donde estas dos curvas de corto plazo se interceptan allí está el PBI real entonces podemos verificar que este es el caso que describe la pregunta un PBI potencial menor al PBI real ahí está muy bien ¿y qué más podemos ver en esta gráfica? ahí lo podemos acercar incluso ¿qué más podemos ver en esta gráfica? podemos ver también podemos ver también que no hay un equilibrio de largo plazo básicamente no hay equilibrio macroeconómico de largo plazo no lo hay porque el equilibrio de largo plazo se da cuando las tres curvas pasan por el mismo punto lo que sí hay ojo sí hay en este caso sí sí hay equilibrio macroeconómico de corto plazo porque el corto plazo solamente requiere el punto donde la OAC y la DA se interceptan entonces sí hay equilibrio de corto más no de largo plazo además viendo esa gráfica podemos ver también si el PBI potencial es menor que el PBI real lo que tenemos es una brecha en este caso es una brecha inflacionaria inflacionaria ¿por qué? porque estamos produciendo por encima del potencial y eso hará o eso creará una tendencia alcista en los precios debido al uso excesivo de los factores más que uso excesivo debido al poco desempleo que habría al haber tan poco desempleo los últimos factores libres o disponibles cobrarían muchísimo para poder introducirse al proceso productivo y eso haría que los precios comiencen a elevarse rápidamente bueno esto es lo que tenemos y es lo que debemos buscar en las alternativas bien entonces veamos 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 comenzamos y la primera alternativa nos dice que no es un equilibrio macroeconómico de corto plazo falso si es de corto plazo lo que no es es de largo plazo estamos por encima del pleno empleo verdadero entonces la economía está en un equilibrio por encima del pleno empleo recordemos que el PBI potencial es el pleno empleo y estamos por encima entonces si la segunda es correcta está en un equilibrio macroeconómico de largo plazo no 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 estamos en el largo plazo ojo no es un equilibrio de largo plazo porque para que sea un equilibrio de largo plazo las tres curvas deben pasar por el mismo punto y eso no está ocurriendo estamos en un equilibrio por debajo del pleno empleo no no estamos por debajo estamos por encima recuerda si recuerda que la economía está aquí allí está la economía si el equilibrio de corto plazo es donde la economía se encuentra ahora y estamos por ahora estamos por encima del largo plazo por encima del pleno empleo entonces por debajo no estamos bien sin lugar a dudas nuestra respuesta correcta sería la segunda alternativa bien espero que la pregunta esta pregunta y videos sobre equilibrio de corto y largo plazo además de PBI real y potencial se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau